Vamos a ver cuánto dinero me ha generado el bot que está en mi perfil. Si lo quieres comprar, ahí está en mi perfil. Vamos a Creator Tools. Todos en Estados Unidos pueden subir videos a TikTok y les va a pagar en el programa Creativity Beta. Por videos tan tontos que me da el robot que tengo ahí en mi perfil, me ha pagado $12,000 en 4 o 5 días. El último día que se refrescó la página fue ayer, que fue el día 15. Todos los videos que estoy subiendo a mi TikTok me los da un robot. Ahí les puse el link en mi perfil. Pero chequense, todos los videos son bien, bien tontos. Y entonces me está pagando $500, $900. Este es uno de los más tontos videos que tengo. $2,500 me ha pagado. Y no ha sido ni 7 días desde que lo hice. El día 9 empecé. Este es el video, miren. Lo único que tú tienes que hacer es subir los videos que te da el bot. Y es que miren, ya hay gente haciéndose bien, bien viral con las películas que te da el bot. Instrucciones de cómo usarlo, de cómo hacerte viral, todas están ahí cuando compras el bot por $85. Chequense nomás las vistas que te da. A veces no dan vistas $85, $253, pero cuando da vistas, sobrepasa el millón. Lo único que tienes que hacer es ir a mi perfil. Dale click ahí donde está el bot. El link. Te va a aparecer esto, le pones abrir de todos modos. Y listo, ahí compras el bot. Te da las instrucciones específicas para hacerte viral en TikTok y que te empiece a pagar. Todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo está agarrando vistas y seguidores. ¡Vamos! ¡Vamos!